Buenos días, buenos días, muy buenos días, aquí cafecito por medio en esta, o mate, no sé que tendrás en esta mañana, creo que es la primera de esta, esta es la número 13 número 13 13 mañanas consecutivas que nos podemos encontrar para tener unos 30, 40 minutos juntos compartiendo historias, historias de vida de nuestro andar con el Señor y la verdad que que me encanta, me encanta, disfruto muchísimo este momento le cuento a Martita, a mi esposa y a otros de nuestros misioneros, de nuestros pastores aquí en la misión que a mí en lo personal me hace tanto bien poder compartir el obrar de Dios, la palabra de Dios encarnada en nuestras historias a través de los años y bueno y una alegría que otra vez ustedes son valientes en esta mañanita nublada, nublada acá, no sé en tu ciudad en tu país como estará pero podamos tomar estos minutos juntos les doy la bienvenida a la bienvenida a Gladys, María de Rosario, Juan Orlando Ruiz, Héctor, Mario, Liso o Lazo puede ser, María Laura Fernández, Magui, Ana María López, Verónica Planela, Valen Machardi, Karina Adamchuk, Gabriela, Lozano, Mariana Arriola, Juan Carlos, Villordo, Jorge Mazat de Chile, que bien, Vanina Cangemi, Cristina Scataglini, Astrid Conde, muy bienvenidos bienvenidos, Rosana Sabadini, Juan Carlos, ahí está, muy bien y los que se siguen agregando en esta mañana María del Rosario Espinosa, desde Montevideo, wow, qué lindo qué tremendo, no, en las distancias ya no hay distancias desde Ushuaia, mira, justo Juan Orlando Ruiz, desde Ushuaia Mari Viviant, qué lindo Claudia Sosa, Dan Sei, Mirta Barreto Dios los bendiga, ahí se me fue a ver, ahí toqué algo yo soy un peligro con la tecnología Roberto Monroy, desde Caracas sí, la de Aerolíneas, ya lo vamos a contar la historia de Aerolíneas Argentinas, el obrar de Dios la señora Marta, está por ahí muy bien, muy bien Emanuel, Robert David, wow, qué tremendo Angélica Quinchavil, desde Pichilemu, cómo estás Angélica Emanuel desde Rumania, wow, qué increíble estamos todos a la misma distancia Mirta Barreto, Javier Sosa desde Río Gallegos, hola Javier Junior de Puerto Madryn, ya me acuerdo ahora de algunos ya me voy acordando del lugar Adriana Juárez Publisi Mercedes Gaguero, wow, qué lindo María José, Marijo Galeano Marcela Jiménez qué bien Sebastián, desde Resistencia Aleluya ahí, Sebastián está administrando en Fontana si no recuerdo mal Juan Carlos Escarpite bien, Edu Viges, qué bien bueno, Mara Tigno Alejandra Leguiza, cómo estás Ale Dios siga fortaleciendo a tu familia Ismael Mesa, tu papá un hombre de Dios que se nos adelantó tengo un recuerdo muy bonito, muy lindo de todos ustedes Nora Lucena Ale Saiquita Luna Mario Aníbal Lugones Hugo Paulini qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno Ruth White ay qué lindo bueno quiero mencionar a todos quiero honrarlos porque por acompañarnos tantas mañanas ya número 13 María Eugenia Cois Cristian Rosales bueno, si me salté alguno Rosa Petreca Paola Soto Débora Díaz Amancio wow Dios los bendiga gracias por compartir este momento sí, creo que mencioné Mario Lugones eh, Mari sí, a ver Sol Damiani desde Chile wow bueno, qué bendición qué bendición bueno, todo un poquito de café y arrancamos con nuestra nuestras vamos a ver cómo podemos poner esto son varias como mini historias que están ligadas entre sí porque tienen eh, tienen un un mensaje en común yo no sé qué edad tenés vos imagino que acá bueno, hay de diferentes países diferentes culturas eh, diferentes edades también diferentes etapas en la vida eh, quizás algunos son jovencitos otros son abuelos como yo padres y abuelos eh, quizás algunos eh son nuevos creyentes otros son pastores eh, quizás nos está acompañando alguien que todavía no tomó una decisión de seguir a Jesús ¿no? ahí te bendigo también Rubén Miño Rosa Petraca Petreca perdón Petraca perdón este así que eh seguramente alguna de estas historias les van a te van a te vas a sentir identificado unos más que otros eh pero otra vez tienen que ver con los procesos de Dios en nuestra vida con lo que el Señor nos va enseñando eh a través de los años a través de de puertas abiertas eh puertas eh cerradas yo soy de la generación nacidos en en la década del 60 y quizás no sé si llamaría este capítulo presuposiciones ¿no? eh lo que uno supone de antemano la prejuicios algunos le dirían o ideas que nos hacemos de las personas de países de la gente eh de acuerdo a lo que a lo que vemos ¿no? en la década de los 70 cuando yo era adolescente eh en el mundo giraba una frase muy muy fuerte que decía Yankees go home ¿no? eh Yankees vuelvan a casa y me contaba un un periodista tucumano que pintaron esa leyenda ahí en la en la universidad de Tucumán grandote así Yankees go home váyanse váyanse a casa ¿no? por lo de Vietnam las guerras etc y alguien le puso a esa a esa pintura a esa pintada que habían hecho en el muro de la universidad Yankees go home y alguien le agregó abajo pero por favor llévennos con ustedes ¿no? y esa cosa doble de todo lo gringo eh lo extranjero y al mismo tiempo como de admiración ahora no me refiero esto solamente en esta charla a Estados Unidos sino eh nuestra mirada de la vida a veces ¿no? eh yo soy de de una generación ahora no tanto ha bajado eh mucho hay otros problemas hoy en la actualidad pero hasta hace poquito tiempo atrás eh muchos de nosotros crecimos con conceptos bueno el villero eh el villero era que vivía en un barrio que hoy se llama barrios populares en la villa no te juntes con los villeros es decir alguien villero este no hagas cosas de negros la negrada y después insultos vos sos un ¿no? negro tal por cual eh el el indio que me salió de adentro cuando uno explotaba y reaccionaba mal para justificarse o para pedir perdón eh muchos de nosotros disculpáme mi reacción es que me salió el indio de adentro ¿no? eh cosas que las teníamos incorporado pero que uno las analiza hoy fríamente y dice ¡qué barbaridad! ¿cómo podía hacer algo así? este eh pastores que hablaban hablaban así yo mismo y ahora te voy a contar alguna de esas este historias cuando uno está ciego y no y no y no se da cuenta ¿no? el laburé como un negro ¿qué queríamos decir cuando se llamó el laburé como un negro? claro los negros eran los los esclavos eh o o expresiones que están en todo el mundo ¿eh? por ejemplo acá decíamos para los bolivianos bolita todavía se dice paragua para los paraguayos en España sudaca en la forma peyorativa para los sudamericanos chilote este una cosa si era del sur de un país y otra cosa era si era del norte en Brasil en Colombia los los en Venezuela los que son costeños los que son serranos dentro de Bolivia las diferencias étnicas económicas culturales ahora quizás uno está pensando bueno esto que tiene que ver conmigo dame un 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 ratito para esta esta introducción los que viven en la capital ustedes los porteños menos mal que yo no nací en capital no vivo en capital pero está esta cosa los porteños pero aún con las capitales de provincia ahora si usted cree que esto solamente pasa solamente en Argentina olvídese esto pasa en todo el mundo cuando mismo cuando Samuel enviado por Dios va a ungir a un nuevo rey a la casa de de Isaí él presupone que la unción está sobre el hijo mayor porque era la tradición hasta que Dios le hace pasar uno tras otro hasta que llega a David entonces todos nosotros tenemos como presuposiciones una cosa por ejemplo yo me crié en la iglesia pensando que por el hecho de que alguien viniera de Norteamérica o de Europa ya era superior no importaba que disparate hiciera o enseñara pero ya que era venía del norte y hablaba un poquitito así medio con el bueno eso ya era el jefe y con esas a veces una de esas cosas uno va creciendo lo importado siempre usted quiere nacional o importado el nacional que es más o menos sale 10 pesos el importado que es extraordinario sale 50 pesos hasta que llegó hace no tantos años atrás los productos que venían muchos que venían de China entonces que eran baratos algunos decían berretas aunque esto en estos últimos años China comenzó a sacar toda la clase premium todas las cosas de muy alta calidad también pero me acuerdo que mandamos un equipo a Europa teníamos y eran todos extranjeros había europeos y se le había pedido a una latina que coordinara ese equipo norteamericanos europeos y algún que otro latino y esta chica decía no, no puedo no puedo no puedo porque soy en definitiva porque soy sudamericana y estos son blancos rubios altos gringos norteamericanos europeos esto es como cuando uno está en un lugar y no sabes hablar inglés te sentís inferior te parece que te sentís medio 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 bobo ¿no? estas historias tienen que ver con nuestras presuposiciones nuestros sentimientos de superioridad de inferioridad que lo puedes aplicar ahí el contexto donde vivas yo te voy a contar alguna de de estas historias porque no solamente por la obra misionera sino también por otra vez nuestro nuestro diario nuestro diario vivir como nos relacionamos como nos relacionamos con la gente las ideas que tenemos unos de otros de iglesias de pastores de de razas de nacionalidades de si tiene si no tiene como se viste el concepto de ser alguien en la vida que significará ser alguien en la vida sabes que yo tengo la costumbre de preguntar esto en casi los en casi todos los países de los 70 que me ha tocado de los 70 países que me ha tocado ministrar y en en cada lugar me contestan lo mismo básicamente ¿qué significa ser alguien en la vida? tener un título comprar la casa ser famoso ser el jefe ser pastor este el capo el que lidera el este la que es más bonita la rubia este blanca la belleza la todas cuestiones como externas que traen valor externo a nuestras vidas estaba en estoy armando las las dos historias que que quiero contar bueno la primera estaba 1991 estaba en Chile tomando una escuela de liderazgo de Jukum y se juntaron líderes de muchas partes de Asia de África de Latinoamérica y teníamos un tiempo de trabajo práctico y en un campo un lugar bien grande y yo estaba en la construcción y remodelación de baños en la parte de trabajo práctico ¿no? mucho calor creo que era mes de febrero el sol pegaba muy fuerte y hubo un break un tiempo así de de intervalo de descanso y nos juntamos en un círculo para tomar agua y claro y otra vez había de Asia de África y había alguien ayer te conté de Ruanda ¿no? de de los campos de refugiados y justo había un líder africano de Ruanda bien negrito hermoso precioso hermano y y estaban todos tomando agua y yo llegué con mi costumbre argentina extenuado cansado y llegué al grupo pidiendo un poco de agua y dije muchachos no doy más hoy laburé como un ne y lo vi a mi amigo de Ruanda como un ne y me quedé petrificado claro iba a decir hoy laburé como un negro este y ahí el señor me ¿qué vas a decir? pero yo lo tenía incorporado ¿cuáles son aquellas cosas que tenemos incorporadas en nuestra vida? que parecen naturales que parecen normales pero que están lejos de la mirada y lejos del corazón de Dios así que para mí fue yo me quedé claro los demás amigos latinos había algunos argentinos se dieron cuenta de lo que yo iba a decir algunos se rieron para adentro otros pusieron cara de pánico y mi amigo ya hablaba algo el africano hablaba español pero no entendió todo el sentido de la frase de la expresión y yo dije señor que ciego que estoy en esa adolescencia habíamos aprendido yo había escuchado varios pastores en la década de los 70 criticar mucho a misioneros norteamericanos que se creen porque tienen dinero pero ponen los dólares ellos nos van a decir en la iglesia lo que tenemos que hacer mira como viven ellos viven como reyes los misioneros gringos nosotros los nacionales y algunas de esas cosas eran ciertas hubo misioneros norteamericanos europeos maravillosos y otros que hubieran hecho bien si se quedaban en su casa pero pero reconocemos que hubo mucha bendición pero había ese sentimiento creciendo algunos no lo decían porque también apoyaban con dinero y si no expresar una crítica eso podría implicar la pérdida del apoyo económico para la iglesia para el ministerio entonces claro yo había visto algunas cosas de misioneros norteamericanos siendo adolescentes y dije esto estos gringos de qué se la dan qué se creen qué y si usted tiene años o viene de familia cristiana de años quizás pueda entender y pensaba acá hay pastores nacionales con agujeros en los zapatos se rompen el lomo laburando y viene alguien del norte saca la foto y la lleva allá a Europa a Norteamérica y levantan finanzas y nuestros bueno etcétera puede preguntarle también si no a su pastor alguna de estas cosas y yo me había como plegado inconscientemente porque la generalidad o muchos del liderazgo evangélico tenían esa cosa viste de admiración por un lado de los extranjeros porque todo lo que venía de afuera era mejor acuérdense no solamente la hojita de afeitar o no solamente lo que fuera tecnológico o la ropa o lo que fuera sino aún dentro de la mentalidad cristiana si venía del norte era mejor los países limítrofes era otra historia pero si venía de los países del norte y hablaban inglés y eran blanquitos y eran altos y eran rubios ya tenían todas las de ganar entonces yo decía ¿por qué estos se creen superiores? ¿por qué tanta soberbia arrogancia? y al que era humilde yo lo metía en la misma caja igual este porque era el concepto que había en general y lo que yo recibía también de mis mayores del ambiente donde me movía y mi familia se movía en un ambiente no solamente bautista sino también pentecostal y era más o menos parecido entonces pasaron los años yo después me di cuenta fui madurando de a poco me di cuenta que no todos eran iguales que la soberbia no era una cuestión de nacionalidad era una cuestión del corazón que usted puede ser pobre y muy soberbio puede ser rico y humilde uno lo va descubriendo con el tiempo ¿no? y estaba predicando en la India en este no me acuerdo en una conferencia de pastores y terminó la conferencia era un intervalo de la conferencia y se acercaron varios pastores indios algunos me mostró su proyecto lo que estaban haciendo el ministerio me contaban del ministerio y me preguntaban y hermano Alejandro ¿qué le parece a usted? ¿cómo buscando consejo? y me acuerdo que a uno de ellos o sea todo el mundo parece que se desconectó y volvió a ver ustedes me están a ver si alguien me escribe ahí porque algo parece que se desconectó y volvió ¿me están escuchando bien? ¿se está viendo bien? a ver a ver si alguien ah bueno gracias gracias bueno entonces no hay nada de malo en hacer esto pero cuando hice sí mi hermano está muy bien lo que está haciendo el señor me friso me congelo no hay nada de malo como te decía pero el señor me habló y me habló lo siguiente esto que criticaste a otros de superioridad lo tenés vos también tanto que criticaste a los gringos sean de Europa o de Norteamérica ¿no? que te dejaste llevar por tu ambiente ¿no? es lo mismo que vos tenés con estos pastores de la India te sentís superior te sentís superior y yo ya no podía escuchar lo que el querido pastor me decía me sentía tan mal porque lo mismo que yo había criticado era lo mismo que yo tenía hacia otros grupos no importa si eran étnicos de otras naciones de otra condición social de lo que fuera de otro partido político puede ser de otra generación estos pibes que no saben estos viejos que ya pasaron había estos estos condicionamientos así que le pedí perdón al Señor por mi mirada y me di cuenta de de cuánto orgullo de cuánto de qué sentido de superioridad llegar llegar a países de África y claro porque muchos de ellos son más pobres ya uno estar en una sensación en un en un escenario de predominante de dominio y me saco la foto yo el blanquito que le doy al negrito pobre le doy el plato de comida y creo que aún como movimiento misionero nos tenemos que animar a ir a donde nosotros somos débiles y vamos a un escenario que es superior al nuestro ahora eso te lo digo en todos los los órdenes de la vida por eso nos ha costado tanto ministrar a empresarios en nuestro propio país nos ha costado ministrar tanto a la clase académica o a la dirigencia política porque ahí nos sentimos más endebles a los multimillonarios ¿no? este ¿qué le puedo decir yo al famoso al poderoso? pero ellos son tan huérfanos espirituales como cualquier otro pero al pobre al que está en la villa o al que está yo me siento que estoy en una posición de cierto dominio él me necesita pero el poderoso también te necesita y necesita del señor y en este contexto lo que te conté de Chile este laburé como un negro ¿no? de lo de India me lleva a esta a esta tercera historia que sucedió también en en África estamos con un viaje también de pastores ya en otro país y estaba dando un seminario otro seminario ahora también para pastores y habíamos el año pasado el año anterior habíamos enviado un equipo de misioneros que se instaló en este país africano era en Camerún exactamente era en Camerún así que así que íbamos a visitar al equipo que ya estaba establecido hace más de un año un año y algo en Camerún y estábamos dando una conferencia para pastores terminamos la conferencia durante la mañana fuimos a almorzar con los pastores camerunenses y ahí estaba sentado como el patriarca un pastor de unos 80 y algo de años muy reconocido por su trayectoria a ver wow me dice que tengo poca batería bueno espero espero que no se me corte este si alguien ahí puede a ver bueno si me escucha alguien que esté cerca ahí en la base de Jucumi y traerme un cablecito por cualquier cosa con una batería le voy a agradecer pero no creo que vamos me queda 20% bueno vamos vamos ahí entonces estábamos almorzando con los pastores camerunenses y todo muy lindo todo muy bien y de repente llegamos al momento de la fruta este me acuerdo que eran unas mandarinas y y de repente este pastor el patriarca hizo una seña pidió la palabra y se dirigió a mí y a otros hermanos que me acompañaban y mientras él ya creo como jugaba ahí con las semillitas de la mandarina que había comido dice hermano yo quiero decir algo dice yo he crecido en la fe aquí en Camerún en África desde niño yo he visto misioneros venir que nos han venido a bendecir en su mayoría eran otra vez norteamericanos europeos muy buena gente nos animaron siempre a la fe nos ayudaron nos bendijeron él tenía mucha gratitud y ellos hablaban de la importancia de vivir por fe de depender del señor de confiar ahí está ahí me están ayudando todavía tengo pero por cualquier cosa muchas gracias y y nos ayudaron estos misioneros y nos decían que nosotros teníamos que ir adelante pero la verdad decía este pastor anciano para mí siempre fue difícil creer porque la realidad de ellos era tan distinta a nosotros aquí en África porque ellos sabían que ellos tenían sus autos luego sus tarjetas de crédito sus recursos su seguro médico tenían tenían todo me mostraron fotos de su casa que tenían en su país que eran casas grandes cómodas y yo decía para mí la verdad me decía era muy difícil creer porque porque ellos venían de una realidad totalmente diferente a la nuestra a la africana dice pero ahora los veo a ustedes y los africanos mire son muy observadores y en especial los camerunenses puede ser un año después y ellos se acuerdan de cómo estabas vestido hace un año y me dice los veo a ustedes veo a ustedes los pastores que vinieron que no tienen ropa muy cara y me enteré que algunos de ustedes están pagando su boleto de avión para venir a África lo están pagando en cuotas y escuché por ahí que las cámaras de video que tienen se la prestó un amigo o un familiar para poder venir y él seguía yo digo ¿a dónde quiere llegar? ¿a dónde quiere llegar este pastor? porque no le no le encontraba el camino me dice y he observado los misioneros que ustedes ya enviaron y se establecieron con nosotros como hace un año un año y medio atrás dice ninguno tiene auto y yo ahí me comencé a sentir mal ninguno tiene moto algunos andan muchos en transporte público o en bicicleta y les he visto con zapatos gastados es más algunos de ellos tenían así tan apretados económicamente y me dice hermano Alejandro nosotros los pastores de Camerún hasta nosotros tuvimos que ayudarlos a los misioneros latinos que ustedes mandaron y yo ahí me sentía tan me quería hacer un agujero en la tierra y dije ay señor ay señor qué vergüenza cómo no pudimos hacer algo mejor mandarlos con todo paquetito moñito bien eso es una vergüenza mira hasta ellos nos tienen hasta ellos nos tienen que ayudar otra vez mi mirada ¿no? mi mirada cómo nuestros criterios frenan el obrar de Dios o intentan frenar el obrar de Dios y de repente este hombre dio un giro en su en su discurso porque él decía los pastores que vienen así cámara prestada boletos de avión que lo están pagando en cuotas los misioneros de ustedes que están entre nosotros hasta nosotros los tenemos que ayudar y yo ahí me sentí la verdad estaba a punto de deprimirme buscando tratando qué le digo qué le digo cuando termine decir a ver qué le digo a este hombre pero él giró en su mensaje y dijo sabe ahora que los veo a ustedes los latinos y ahí se emocionó y dijo ahora sí puedo creer qué cosas yo trataba ahora sí puedo creer dijo ahora sí puedo creer que un día Dios va a levantar a los africanos para bendecir las naciones ahora sí puedo creer que la iglesia nuestra va a poder ser luz en medio y comenzó a hablar y ahora sí puedo creer y yo pensaba ahora sí puedo creer porque si ustedes se endeudaron para venir a bendecir mi país porque si ustedes tienen son pobres están limitados en sus finanzas y aún así envían misioneros ahora sí puedo creer que Dios también lo puede hacer con nosotros y yo digo wow aleluya yo sentía como Dios riéndose como un padre riéndose de mí y yo decía pero no puede ser que nuestra debilidad inspirara los inspirara a ellos a creer en Dios a Dios que nuestra debilidad fuera la fortaleza de ellos claro entonces ahí te viene Filipenses 2 como el Señor no tuvo no se aferró a ser igual a Dios y no en su condición de Dios se humilló hasta hombre hasta la muerte y muerte de cruz en forma de siervo claro y a veces uno tiene quiere llegar con todo con todo y hacer la voluntad como dijimos hace unos días si Dios no me abre la puerta entonces no voy que Dios abra todo primero para luego dar un paso de obediencia pero fue nuestra vulnerabilidad fue nuestra debilidad tener que aprender hasta depender de los africanos ¿qué pasa acá? a depender y necesitar de ese que es de un pueblito más chiquito o que es más pobre o que no tuvo la misma educación formación que vos que yo y que te pueda enseñar a ese que a lo mejor le faltan todos los dientes y habla todo entrecortado o con la cabecita unida entre los hombros que Dios puede traer una revelación tremenda a través de cada uno de ellos o de un nuevo convertido o de un nuevo convertido que vos ves que el Señor puede usarlo y puedes aprender de ellos cuántos frenos cuántos condicionamientos tenemos así como lo nacional no vale y lo importado es más es más valioso y y cuando este pastor me contó y me dijo ahora sí puedo creer dije Señor cuántas cosas yo tengo que cambiar cuántas cosas yo tengo que cambiar cuántos preconceptos cuántos prejuicios cuántas ideas preestablecidas tengo yo cuántos filtros para mirar a otros pastores a otras naciones a otras personas a otras realidades Señor me tengo que arrepentir de varias cosas y y para mí fue un proceso ahí me está quedando poquita batería lo voy a poner aquí ahí ahí está ahora sí fue un proceso de poder ir aprendiendo y mirando mirando a la gente las circunstancias como como Dios la ve ahí está cargando ay Señor cuánto tenemos para aprender ¿no? cuánto camino tenemos por delante bueno ya son 35 minutos y no quiero no quiero cansarnos alguna cosita ahí tengo hoy con la técnica pero gracias gracias por acompañarme este es el día número 13 mañana nos vamos a encontrar otra vez quería también recordarles que a la a la tarde esto ya lo subimos al canal de YouTube si querés suscribirte creo que figura como Pastor Alejandro Rodríguez sentir la libertad de este de estas cápsulas de estos capítulos que están en el Facebook y en el canal de YouTube retransmitirlo compartirlo estoy recibiendo por privado también algunos comentarios de ustedes y me hace mucho bien y me alegro que esté siendo de tanto ánimo de tanta inspiración para para muchos ahí saludo a los que no saludé Ebert Bascur Esteban ah mira Verón a ver a ver Maricel Rojas María Vargas Ruiz Javier Sosa bueno perdonen los que Amelia Daniel Josan desde Austria bueno rumano en Austria qué lindo qué lindo Maricel muy bien Maricel desde Italia muy bien bueno y tantos 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 otros así que Señor yo oro en este momento por todos los que estamos en este momento y los que van a ver el video durante el día Señor abre nuestros ojos nuestro corazón para ver la vida con tus ojos Señor aquellos que no hemos valorado tu obra en nuestra vida y nos hemos tirado para abajo con inferioridad otros con superioridad es que Señor la verdad es que los que caemos en esa trampa caemos para los dos lados todo aquel que en algún momento se siente superior en otro momento se sentirá inferior y gracias por el valor que tenemos que vos nos diste Señor un amor un valor eterno por tu amor eterno Señor Señor que un alma vale para vos más que el mundo entero Señor ayudanos a ver y a valorar a considerar a reconocer tu hermosura en el otro tu presencia en el otro lo que podemos aprender del otro no importa de qué contexto venga no importa Señor si hemos tenido aún prejuicios Señor para con ese grupo esa región ese país ayúdanos Señor mire me acuerdo una vez termino con esto estaba en Venezuela predicando en una iglesia muy grande y fue muy como agridulce el pastor que me presentó una iglesia enorme me presentó con bombos y platillos el tremendo siervo de Dios y la última frase que dijo fue y quiero decirles lo siguiente el hermano Alejandro es el primer argentino humilde que yo conozco y yo no sabía si ahorcarlo o abrazarlo porque él estaba diciendo que todos éramos soberbios y que yo pero yo era humilde wow Señor Señor cuando veo las heridas de tantos pastores bolivianos hacia Chile por todo el tema de la salida al mar y lo que pasa es en medio de todas nuestras naciones nuestros preconceptos Señor y otra vez no solamente de naciones en general lo digo Señor danos tu mirada para aprender a amar reconocer aprender unos de otros sin estos filtros que muchas veces tenemos en nuestra vida bueno que el Señor les bendiga nos vemos mañana a las 8 si el Señor así lo dispone chao gracias por estar a las 9 a las 9 a las 9 Gracias.